La dosis diaria, en bendición, en oración, y en victoria me levanto hoy, con reflexión, meditación, con la Palabra del Señor. Con William Arana En la Biblia, en el Manual de Instrucciones, en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 7, dice Para que sometida prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. ¿Sabe una cosa? El oro es un metal considerado de alto valor, es el metal más denso, más suave, es el metal que se adapta a cualquier situación, es perfectamente manejable. Se dice que es uno de los más manejables que hay, que conserva su brillo, que no se mancha nunca, ni con el aire, ni con el agua, es de gran resistencia. Además, la temperatura de fusión del oro, puro, es de 1064,18 grados centígrados, lo que no soportaría cualquier otro material. El oro, sin duda, es un metal con mucha resistencia, y de ahí que su valor sea tan alto. En la escritura que acabo de leer, el apóstol Pedro dice que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro, porque el oro, aun a pesar de lo resistente que es, no dura para siempre. En cambio, la fe que sale aprobada de la prueba, dará alabanza, gloria y honor a Jesucristo cuando Él vuelva en gloria. ¿Sabe una cosa? Yo creo que muchos de nosotros queremos tener en nuestro interior esas características que tiene el oro. Ser de mucho valor, poder ser suaves, pero a la vez muy fuertes, manejables, moldeables, para que Dios haga su voluntad en nosotros. Y que nosotros conservemos siempre nuestro brillo, estar sin mancha, ser resistentes y ser cada día más valiosos. Pero la única forma de poder lograr esto es a través del fuego de la prueba. La prueba que purifica, que limpia y hace que tú y yo seamos transformados cada día un poquito más en lo que Dios quiere que seamos transformados. Es ese poco a poco del Señor. Por eso nos compara como nos está comparando hoy. Edificarnos con ese oro no es fácil, no es sencillo. ¿Por qué? Porque requiere de una vida esforzada, una vida valiente, una vida de búsqueda, en la cual nos deleitemos en la presencia de Dios. Una vida en la que entendemos que hay sacrificios, pero también que entendamos que el mundo no tiene ninguna importancia. Una vida que está sujeta a la voluntad de Dios y a permanecer en esa voluntad por encima de todo. Edificar en oro es quitar esa tibieza que hay en nuestros corazones. Es ese doble ánimo que hay, que se vaya. Es dejar de llevar esa vida doble. Sí, yo estuve así. Un pie en el mundo y otro en el Señor. Así no funcionan las cosas. Porque así solamente vas a edificar mal y eso se va a caer. Siempre el fundamento es nuestro Señor Jesucristo. El oro, mientras más fuego recibe, será de mayor valor. Cuando nosotros edificamos con oro nuestra vida, aunque venga el fuego de la prueba en vez de ser destruidos, vamos a permanecer, vamos a ser mejores. Porque cada vez que el horno se caliente, nosotros estaremos listos para ser probados. Las pruebas son las que nos van a hacer más fuertes, más valientes, para que sometida prueba nuestra fe sea mucho más preciosa que el oro, como dice Primera de Pedro. Así que, si has pasado por pruebas, sabes de qué estoy hablando. Si estás pasando en este momento, es precisamente de esto. Y si no has pasado, pues yo creo que Dios conoce tu corazón y sabe de qué estás hecho, de qué estás hecha. Por eso hoy puedo yo cerrar mis ojos y decirle, Señor, tú me conoces, tú sabes quién soy, tú sabes de qué estoy hecho, tú conoces todo lo que hay en mi interior. Así que hoy quiero pedirte que me ayudes a sobre edificar en mi vida con oro, a tener una vida santa, limpia, llena de verdad, donde la presencia tuya me guíe cada momento, donde tu Espíritu Santo me dirija, donde guíes mis pasos, donde no exista la tibieza, donde no exista el doble ánimo ni la falta de fe, que pueda ser mi fe probada. Dile eso al Señor. Dile, Padre, mi fe puede ser probada y que yo salga como el oro, mucho más refinado, mucho más refinada. Dile, mucho más valioso, mucho más agradable a ti. Gracias, Señor. Señor, sígueme purificando como el oro, que aunque es probado por el fuego, cada día tiene mucho más valor ante tus ojos. Eso es lo que yo quiero, tener valor ante ti, poderme presentar delante de ti, aprobado. Dile eso al Señor. Padre, bendigo a la persona que está escuchando esta dosis y que toma decisiones para enfrentar su día a día. En el nombre de Jesús, bendícele y proveele cada día más y más. Te mando un abrazo y te bendigo en este día. La anterior dosis diaria es propiedad intelectual de Roca Estéreo. La verdadera roca se escribe con K.